Algunas turistadas son inevitables. Uno no puede visitar Los Ángeles y no acercarse a Hollywood, aunque solo sea para ver el clásico cartel que lo anuncia, todo un icono de la cultura norteamericana. Lo hicimos breve, turismo inglés, sin bajarse del coche, ni para una foto. Subiendo Beachwood Drive se ve perfectamente. A pocos minutos, en el barrio de Los Feliz, está Fred 62. Lo descubrimos la última vez que estuvimos en Los Ángeles y teníamos ganas de volver. Es una recreación del clásico diner americano. Abierto desde 1997, todavía no ha cerrado. Abren 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año. Como es lógico, el ambiente varía mucho en función de a la hora que vas. Por la tarde-noche hay gente de todo tipo. Una chica leyendo una novela tomándose un milkshake enorme, un asiático con unos calamares y un café que no levanta la vista del móvil, o grupos de amigos muy animados. Más tarde se llena de raros. Por las mañanas, sobre todo los fines de semana, es momento de grandes desayunos. Lleno pero sin colas, sin prisas. Algo que valoramos mucho, dado que este es un país sin sobremesas. En cuanto te acabas lo que tienes en el plato, te lo retiran y te traen la cuenta. En Fred 62 se lo toman con algo más de calma. En cuanto te sientan, te sirven cafés, que te rellenan las veces que quieras, y dos vasos de agua, también con relleno ilimitado. Son dos detalles que hacen que nos gusten los desayunos clásicos. En las cafeterías hipsters, el café es mucho mejor, pero no hay relleno. Ana se pidió unas tostadas, que acompañan con mantequilla y mermelada, y un bol de frutas. Como iba a ser un día largo, opté por unos huevos rancheros, servidos con tortillas de maíz, frijoles negros, queso jack y cheddar, salsa, crema agria, guacamole y salsa ranchera. Un festival. Una combinación tremenda. Son muchas elaboraciones que juntas funcionan bien. Los huevos, las alubias, el guacamole, las salsas... El picante no era necesario, pero siempre hay que probar. Sin duda el Fred 62 es algo que echaremos de menos. Cuando ataca la nostalgia, lo mejor que se puede hacer es meterse en la cocina. Vamos a hacer una versión de esos super rancheros. Vamos a empezar con la salsa ranchera. Y como veis, sartén al fuego, chorrito de aceite. Y añadimos la cebolla bien picada. Además, vamos a añadir unos dientes de ajo y un jalapeño, todo bien picado. Al jalapeño también le hemos quitado las semillas. Salpimentamos. Salteamos y dejamos sofreír. Mientras vamos con el guacamole. Tenemos un par de aguacates maduros y los machacamos con ayuda del molcajete. Rápidamente añadimos el zumo de lima para que no se oxide. Removemos bien y vamos con el resto de ingredientes. El ajo. El ají. Si no lo queréis picante podéis poner un poco de pimiento rojo. Un poco de cebolla picada. Tomate. Que como veis también está troceado. Cilantro fresco. Y finalmente salpimentamos. Lo mezclamos todo bien y ya tenemos el guacamole. Cuando la cebolla está bien tierna, añadimos el tomate rallado. Podríais añadir tomate triturado en conserva. Y un par de chiles chipotle, que podéis picar, pero si lo queréis más suave, los ponéis enteros para que suelten todo su sabor. Salteamos y lo dejamos unos 10 minutos. Vamos ahora a calentar las tortillas. Podéis hacerlo en una sartén, pero si tenéis plancha es mucho más cómodo, ya que también podéis hacer los huevos. Vamos a hacerlos over easy, es decir, con una vuelta muy rápida. Chorrito de aceite en la plancha. Añadís el huevo. Yo voy a hacer un par. Y una vez listo, lo ponéis sobre una de las tortillas. De ahí al plato, añadís los frijoles negros, evidentemente calientes. El queso rallado. Una tortilla encima. Y cubrimos con la salsa ranchera. La verdad es que me ha quedado muy espesa, debería ser algo más líquida. Un chorrito de nata agria. Coronamos con el guacamole. Y podéis poner algo de lima, por si os gusta algo más ácido. Y vamos ya a la mesa. Tremendo plato. Una buena dosis, creo que demasiado para uno. Vamos ya a probar, a ver qué tal. Un ratito ya que lo he hecho, se me habrá enfriado. Así puedo coger un poco de todo. Muy rico, no hace falta añadirle más picante, porque pica el guacamole, pica la salsa ranchera. Igual le falta sal al huevo, que no le he puesto, porque como todo lo demás ya llevaba. Pero vamos, funciona bien. Ahora le voy a poner un poco de lima, para tener un pelín más de acidez. Y es un plato que es una triunfada. Bueno, espero que os haya gustado, que vaya bien. Hasta luego.